en el canal del fútbol punto com en el canal del fútbol el partido le está quedando un poco complicado a Onofre Mejía muy bien, la va cambiando totalmente a la zurda, me parece que puede ser una variante por ahí se viene Matamoros por fuera, va correndo viene Matamoros al marco y por poco señoras y señores el palo dijo que no la tuvo Matamoros, entraba ese balón Messi, iba a ser un golazo le están tocando la puerta a Blasquez para un tercer gol del bombillo, Matamoros se llenó de confianza por la izquierda la paró, la aguantó, lo quedan viendo los jugadores de Aucas y con todo el tiempo y el espacio se hace un lugar y saca un derechazo un misil que pega en el horizontal por poco el equipo va a marcar un tercer gol que resultaría es una cosa así también rara sí, raro la toma Onofre Mejía Mejía con el balón la va transportando esto se va a acabar últimos segundos de este primer tiempo ahora Cajorda, Cajorda para que llegue Bonet está la del descuento va a disparar al marco gol, 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 gol gol, 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 gol ¡Gol millonario! ¡Gol azul! Gol eléctrico, señoras y señores. Se queda impávida la defensa. Seguimos en la misma, ¿no? Seguimos en la misma. Muy bien, el tiro libre viene Herrera. Vamos a ver Herrera. Me parece que la barrera está muy cerca. Herrera, el marco. En el parante disparó al marco. Otra vez sí estaba. Recordemos que era Solari el que regularmente patea los penales, pero no está indudablemente y lógicamente. Y vendrá Cayorda para pegarle a la pelota. Señoras y señores, atentos. El duelo, Cayorda. Cayorda con Luis Fernando Fernández. En esta oportunidad vamos a ver. En uno contra uno. Le va a pegar Cayorda. Va a disparar al marco. ¡Oh! Este estuvo peor. Este estuvo peor. Este estuvo peor. Messi naba. La pelota arriba. Sí, señor. Se bajó todas las papas con cuero de la María. Y arriba se lo acaba de perder el jugador Cayorda. Cayorda y un disparo para el olvido. Dicen a veces que si quieres asegurar un penal tienes que darle fuerte al medio. Regístrate ya y prueba nuestro servicio durante un mes.